Yo creo ya que empezaría y que se vayan uniendo los que van faltando por el camino. Y los vas metiendo cuando entran, ¿vale? Muy bien. Entonces, bienvenidos a todos. Antes de empezar, voy a rezar la oración de Voces Católicas en Castellano, que está en este libro, que quizá algunos la tienen. Está en la página 40. Voy a leerla si alguien quiere unirse a esto para poder hacer una buena sesión aquí. Vamos a rezarla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre nuestro, bendice y guía a todas las Voces Católicas. Danos los dones del Espíritu Santo que necesitamos para este trabajo, en especial los de sabiduría, dulzura, valor y alegría. Ayúdanos a ser fieles a Cristo y a su Iglesia y estar abiertos a las preguntas que la gente nos plantea. Ayúdanos a amar y a respetar a todos aquellos a los que encontremos. Apóyanos en nuestras dificultades y contratiempos, que nuestras palabras y el testimonio de nuestras vidas te glorifiquen y ayuden a otros a estar más abiertos a ti. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre nuestra, sinto de la sabiduría, ruega por nosotros. Santos Papas Juan XXIII y Juan Pablo II, ruega por nosotros. Santa Catarina de Siena, ruega por nosotros. San Cardenal Newman, ruega por nosotros. Bueno, buenísimo estar aquí. Voy a hacer una presentación. Mi plan es hacer una presentación compartiendo mi pantalla y cuando termine la presentación, entonces voy a estudiar un artículo que os hemos enviado. Os hemos enviado ocho artículos que escogí a principios de semana y voy a estudiar uno de ellos. Y luego vamos a dividir los participantes en varios grupos de seis para hablar de los otros artículos. Cada grupo hará un artículo durante un tiempo y luego nos reuniremos otra vez y cada grupo presentará lo que han hecho en su artículo y así podemos aprender todos cómo se hace la comunicación en nuestro sistema de Catholic Voices. Pues entonces voy a hacer un share screen. Esta. Vale. Entonces, ¿veis bien ahora? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, ok, vale. Pues entonces Francisca se va a ocupar de que no haya ningún micrófono encendido, excepto el mío. Y así no tenemos ruido. Pero bueno, vamos a presentar esto. Para empezar mi presentación, quería enseñar este de aquí que lo encontré en Facebook de un amigo mío y que tiene estas seis frases que todos conocemos que han salido mucho últimamente. que están en inglés, ¿no? Pero todas las conocemos porque, aunque estén en inglés, son como internacionales, ¿no? Black Lives Matter, Women's Rights a Human Rights, No Human is Illegal, etc. Entonces, por ejemplo, Women's Rights a Human Rights, los derechos de las mujeres, son derechos humanos. Obviamente, esto es totalmente verdad, ¿no? Y sin embargo, esto se usa mucho en las campañas para promocionar el aborto y los anticonceptivos, etc. Qué interesante, ¿no? Que una frase tan fuerte y tan verdadera se use para eso, ¿no? Luego, Love is Love, es muy famosa, que el amor es el amor, es obvio, es lo más central de nuestras creencias. Y sin embargo, esta frase es la que se usa para promocionar el matrimonio homosexual, etc. Kindness is everything, la bondad es todo, o la bondad es importante, es todo, seguramente no, pero vemos que estas frases que salen mucho tienen como doble filo, ¿no? En muchos casos. Pero yo quería fijarme en una cosa y para empezar este seminario, que es la siguiente. Cada una de estas viene del cristianismo. Todas las frases importantes, los movimientos humanos, muchos de ellos están basados en ideas cristianas nuestras. O sea que a veces nos puede venir a la cabeza que lo nuestro es como un interés minoritario y que no estamos haciendo mucho camino. Y sin embargo, el mundo está lleno de semillas del Evangelio, como se ve por estas estas ideas que están flotando por ahí y haciéndose haciéndose famosas. Yo quería dejar esto como principio, ¿no? O sea, no es nuestro tema, pero para dejar como algo al principio decir, mira, vamos a tener mucha esperanza y mucho sentimiento positivo porque las ideas que están circulando en realidad vienen de Cristo. Bueno, entonces, la identidad cristiana que queremos promover, cuando estamos hablando de cosas y explicando nuestras ideas cristianas hay como cuatro peligros y yo quería ahora como introducción antes de explicar nuestro método explicar cuáles son, ¿no? Los peligros que yo he caído y a lo mejor algunos de nosotros hemos caído. El primer peligro es la idea de como 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 católico yo pienso que tengo la verdad como cuando hablo doy la impresión de que quiero imponer mis ideas. Esto es peligroso porque cuando yo soy percibido así que voy a imponer mis ideas entonces soy rechazado. Y para esto hay que tener en cuenta que aunque la verdad está en la iglesia católica podemos pensar eso nuestra percepción de la verdad siempre es limitada y siempre tiene problemas y nunca es total y siempre podemos aprender algo de los otros. Bueno, este es la primera el primer peligro que hay que evitar es estar tan convencido que sonamos como que queremos imponer nuestras ideas. El segundo peligro es pensar que esto es un choque de culturas que nunca estaremos de acuerdo. Yo tengo mis ideas los otros tienen sus ideas son incompatibles y nunca estaremos de acuerdo y esto es como una profecía que se cumple que si tú piensas que nunca estarás de acuerdo con algo pues nunca estarás de acuerdo. Hay que salir de ahí. No podemos pensar aunque mucha gente lo piensa no podemos pensar que hay un choque de culturas aquí porque como decía al principio Black Lives Matter Love is Love y todo eso sí que estamos de acuerdo en lo principal y esto es todo el método católico ese se basa en eso. Por otro lado hay otro peligro que es ser flojo en nuestros argumentos pedir perdón soy muy raros somos raros perdón porque soy católico y yo pienso eso yo pienso que el matrimonio es entre hombre y mujer perdona porque es que soy católico y tengo que pensar así y tal y así claro que no vamos a no vamos a comunicar nada ¿no? Si yo mismo pienso que mis ideas son ideas raras y no estoy convencida convencido de ellas entonces me paso la vida pidiendo perdón y no comunico nada. Es un peligro para comunicación de la identidad cristiana. Y el cuarto peligro es no saber como me siento intimidado lo dejo de lado y no lo explico pienso esto no es importante esto que me dices bueno yo sé que bueno lo de la vida lo del matrimonio no es importante aunque yo no pensamos diferente lo vamos a dejar de lado y vamos a estar hablando de otras cosas ¿no? Estos peligros que pueden pasar o bien individualmente o todos a la vez hay que tenerlos en cuenta porque cuando yo quiero hablar cuando yo quiero hablar quiero tener estas dos cosas y este es el reto que me voy a poner hoy y también como miembro de voces católicas quiero siempre hablar así caridad para amada a cada persona y claridad para que mi mensaje se entienda y tener un mensaje si yo no tengo claridad la caridad sola no es suficiente para comunicar la claridad sola tampoco o sea si tú conoces a alguien que te dice es importantísimo dejar claro que uff peligro porque es importantísimo dejar claro que no comunica nada a menos que uno lo haga con caridad y si uno dice bueno vamos a amar a todas las personas y a ver lo demás no tiene importancia tampoco comunicas es un reto porque las dos cosas hacer las dos cosas bien súper bien no es sencillo pero esto es todo el proyecto de Catholic Voices de voces católicas es eso es unir estas dos ideas en nuestra comunicación bueno como sabéis el proyecto nace hace 10 años ahora estamos celebrando el décimo aniversario cuando venía el Papa Benedicto a Inglaterra en septiembre del 2010 y estábamos preparando laicos personas normales hombres y mujeres con trabajos y familias prepararlos para hablar sobre la iglesia cuando viniera el Papa porque había un gran interés mediático en esta visita que luego resultó ser una visita excepcional buenísima que mucha gente lo siguió y fue súper bien entre otras cosas porque teníamos muchos laicos preparados en diferentes partes del país para hablar sobre lo que estaba pasando en la visita del Papa hicimos este grupo Catholic Voices en Inglaterra para contar lo que dice la iglesia para explicar lo que dice la iglesia para comunicar lo que dice la iglesia de la mejor manera posible unos años más tarde cuando ya había cambiado al Papa y estábamos con Francisco que el Papa Francisco comunica de una manera súper buena de lo que realmente encaja de lo que llevábamos haciendo varios años en Voces Católicas él escribió un mensaje en el 2016 sobre la comunicación del cual he sacado tres citas porque son muy buenas esta es la cita que hemos puesto como indicativa de lo que estamos haciendo en nuestro proyecto estamos llamados a comunicar con todos sin exclusión y lo que queremos es transmitir misericordia sé que ahora tenemos que comunicar bien pero a través de la misericordia como Jesús tocar el corazón de las personas bueno desde que empezamos en el 2010 luego empezó a esparcirse por todo el mundo y estos son los diferentes sitios donde grupos han comenzado hay algunos en Italics que están montándose o que se montaron pero que tienen que volver a hacerse otra vez porque se han parado su actividad o lo que sea pero como se ve es un proyecto que se ha extendido por el mundo en diferentes maneras diferentes maneras de comunicar pero con el mismo mensaje con el mismo método y que todavía tiene posibilidad de extenderse a otros sitios nuevos pero ahora voy a explicar cómo hacemos nuestro mensaje el reframing que los que ya han asistido a cursos ya saben de qué va esto pero empieza por la idea que me planteo a mí mismo que es yo tengo el mensaje más bueno del mundo y sin embargo no genero una gran escucha entre la gente y tengo que plantearme esto porque si quiero comunicar bien para que la gente escuche mi mensaje e incluso entienda lo que yo estoy diciendo tengo que tengo que pasar por este este problema entender el problema y superar este problema algo superar algo de este problema y lo que la reflexión que hicimos entre otras cosas una idea muy importante que los que han hecho este curso o que han hecho cursos o que han estado metidos en voces católicas en el pasado y todo eso saben muy bien es esta idea para entender cómo se comunican ideas hay que entender que las ideas no vienen solas sino que vienen enmarcadas en un marco que es el conjunto de prejuicios y supuestos sobre ti cuando una noticia se refiere a ti o el conjunto de prejuicios o supuestos sobre la iglesia cuando una noticia se refiere a la iglesia o al papa o lo que sea y estos marcos pueden ser o suelen ser negativos en muchos casos y eso es lo que hace que no nos escuchen porque si ya están pensando cosas sobre mí muy fuertemente y yo abro la boca y piensan bueno este tío es católico este tío está hablándome a mí es católico y ya lo que están pensando no es lo que yo digo sino lo que ya pensaban antes de mí cuando me escuchan a mí pueden pensar mira este es igual de lo que yo pensaba o esto es diferente de lo que yo pensaba eso es lo que quiero decir con reforzar el marco o salirse del marco que es el reframing yo quiero más o menos salirme del marco para poder dar nuevas ideas sobre sobre lo que tenemos que comunicar y para eso tenemos que hacerme estas dos preguntas ¿qué piensan de mí? para poder entenderlo para poder superar eso y luego ¿qué pienso yo de ellos? esas dos preguntas que yo creo que en todos los casos puede ser un gran examen esta pregunta ¿qué piensan sobre mí? cuando estábamos preparando el viaje estaba claro que pensaban de mí yo tengo esta esta idea aquí esta foto de Oxford Street el día que llegó el Papa y como se ve bueno hay algo de negatividad ahí ¿no? como decíamos en inglés understatement que es un poco hostil esto vamos yo vas mirando y vas viendo que hay carteles de todo en contra de la visita y tal o que no querían ¿por qué? porque ¿por qué decían eso? y esto es lo que se tiene que entender ¿no? porque pensaban bueno la iglesia el Papa este es anticuado no sigue las líneas de la mentalidad británica nos quiere imponer sus ideas sobre sobre el aborto sobre la eutanasia sobre el matrimonio y tal no está a favor de las cosas que estamos a favor en Inglaterra y que deja que la gente abuse a niños y todo eso todo es nazi aquí hay un que es con un símbolo nazi muchas cosas negativas ¿no? sobre la iglesia y entre ellas hay una que es lo que nos llevó a entender el sistema del reframing que es esta ¿no? que decía un marco bastante frecuente es que estamos más interesados en nuestra reputación en nuestras posesiones en nuestra doctrina que en el bien de la gente esta idea yo creo que se puede ver en casi todas las cosas que dicen sobre la iglesia bueno podemos pensar en ejemplos yo en este momento de la presentación normalmente pregunto a la gente y la gente empieza a decir cosas y se da cuenta de que sí que esto es así ¿no? nuestra reputación que nos interesa más la reputación de la iglesia que la seguridad de los niños que han sido abusados o nos interesa más nuestras posesiones nuestras riquezas en el Vaticano que no el bienestar de la gente pobre en el resto del mundo o nos interesa más nuestra doctrina sobre la vida que la niña que ha sido violada y que está en problemas que quiere abortar pero que no tiene ninguna solución y nos interesa más nuestra doctrina sobre la vida que la persona que sufre en el hospital que se está muriendo y no le dejan tomar control de su vida hay como una un una hay dos cosas aquí ¿no? o sea por un lado las ideas las posesiones la doctrina teórica y tal por un lado y por otro las personas reales con sus necesidades y tal y la iglesia parece estar en el lado de las ideas abstractas y no de las personas concretas y por eso se rechaza eso porque lo que nos interesa lo que la gente quiere le interesa es las personas concretas y digo que este marco es curioso porque se dan en muchos artículos ahora en los que vamos a estudiar luego esta idea sale mucho en estos artículos no sale así escrita pero se ve detrás de lo que se escribe y es curioso eso porque nuestro fundador Jesús le interesa mucho a las personas y no se preocupa mucho por las reglas por las doctrinas él dice las doctrinas no van a cambiar nada pero él sin embargo toca a los leprosos habla con mujeres cura los sábados no le importan esas reglas cuando llama a gente llama a los pecadores a la mujer adúltera al al que recoge impuestos y tal él le interesa a las personas nosotros nosotros hay un hay este marco cuando estuve en Ecuador en noviembre que se fue el último país en el que viajé antes de que cerraran todo me dieron este esto salió en el periódico el día que yo llegué dice eso es el típico marco que tienen sobre nosotros ¿no? protejamos al niño aborto no pero luego cuando la niña dice quiero estudiar quiero jugar tal primero es el niño y no le dejas hacer nada o sea que te interesa tu idea pero no te interesa la persona en necesidad es muy fuerte esto es lo contrario de lo que queremos pero esta es la es la idea que hemos dejado que se ha dejado ahí segundo voy a pensar ¿qué pienso yo de ellos? de los activistas que están en contra mía que están diciendo cosas negativas hostiles sobre la iglesia y tal bueno yo aquí también empiezo a preguntar a la gente y pensamos de todo ¿no? pero en general yo creo que pensamos que los activistas de trans o gays los activistas son intolerantes no nos dejan vivir porque nos imponen cosas y tal o no no se puede discutir con ellos porque te cierran siempre te empiezan a insultar y te cierran el argumento y tal o están estancados en sus ideas y ponen sus ideas por encima de la gente y bueno entonces cosas así ¿no? y luego cuando empiezas a reflejar en lo que estás diciendo uno se da cuenta o yo me doy cuenta de que lo que yo pienso de ellos es como un espejo de lo que piensan ellos de mí que somos intolerantes igual que yo pienso de ellos que somos que nos impactan nuestras ideas más que la gente igual que yo pienso de ellos que no nos dejan hablar de cosas solamente nos insultamos igual pienso yo de ellos etcétera o sea que hay como una simetría y eso es interesante porque en realidad y esto es el corazón del programa y a muchos de vosotros ya lo sabéis esta idea pero esto es lo que más importante que voy a decir hoy que detrás de cada crítica a la iglesia detrás de cada controversia hay un valor positivo un valor compartido un valor cristiano estas semillas del evangelio que decía yo al principio que estaban detrás de todas estas ideas que están ahora haciendo mella en todo el mundo siempre hay algo positivo ¿no? o sea que dices los católicos les interesa más sus posesiones que los pobres del mundo o sea las riquezas del Vaticano que los ayudará a los pobres y detrás de eso puede haber muchas ideas pero una de ellas que compartimos totalmente es que es muy importante ayudar a los pobres la solidaridad con los pobres es más importante que las riquezas ¿no? que tener cosas en eso estamos de acuerdo o sea es un valor compartido cristiano que viene de nosotros porque Cristo no tenía nada lo daba todo o cuando dicen no es que los católicos ponen las ideas sobre la vida por encima del sufrimiento de la persona que está sufriendo en el hospital quiere morir bueno detrás de eso está la compasión de querer que la gente no sufra igual que Jesús quería que la gente no sufriera que nosotros también queremos que la gente no sufra un valor cristiano de compasión de amor por la gente ahora como se resuelve pero has visto que detrás de cada uno del aborto de la eutanasia de los abusos sacerdotes que parecemos poner nuestra reputación por encima de la seguridad de los niños detrás de eso hay un valor cristiano que es la seguridad de los niños asegurarse que ellos no se les corrompa nadie que estamos totalmente de acuerdo con eso es un valor compartido total 100% y de hecho en cada controversia siempre hay un valor compartido 100% la cuestión es encontrarlo porque no hacemos eso normalmente yo digo el Papa dice hay que escuchar comunicar significa compartir y para compartir significa escuchar o sea que para comunicar la primera cosa es escuchar es no decir nada es interesante esto es un poco antiintuitivo ¿no? que la primera cosa para comunicar bien es escuchar bien prestar atención comprender valorar respetar custodiar etcétera para entender dónde vienen y buscar ese valor compartido que tenemos ¿no? en el libro de Catholic Voices de Voces Católicas y en los cursos que algunos ya han asistido se da este este sistema de hacer reframing de hablar de cualquier tema tienes que entender bien el marco la crítica ¿qué piensan de ti? en detalle sabiendo exactamente dónde viene y por qué lo dicen luego después de entender eso ¿cuál es la intención positiva detrás de la crítica? ¿cuál es el valor compartido el valor común que tenemos ahí detrás de esa crítica? y entonces nuestra respuesta nuestro nuestro mensaje que teníamos ya porque tenemos que tener un mensaje se empiece a responder desde ahí desde desde donde hemos empezado con el valor compartido por ejemplo en la foto que he enseñado de Londres está este cartel ¿no? de la izquierda el Papa promueve el SIDA porque no deja de usar condones bueno ¿cuál es el marco de ahí? el marco es lo que dice ahí ¿no? que piensan de nosotros que nos interesa más nuestra doctrina sobre la sexualidad sobre lo que sobre los condones no tenemos ninguna doctrina sobre los condones pero sobre el uso de la sexualidad que el hecho de que gente muera ¿no? y que la gente se infecte de SIDA o sea que ponemos nuestra doctrina por encima de la vida de la gente eso es falso pero es muy fuerte es igual que lo que he dicho antes poner nuestras ideas por encima de la gente de las necesidades concretas de la gente ¿no? el valor compartido es salvar vidas y date cuenta de que la persona que está llevando este cartel quiere salvar las vidas de la gente y nosotros lo que nos interesa en primer lugar es salvar la vida de la gente y sabemos porque nuestra doctrina es así que si tú sigues lo que nosotros decimos salvaremos muchas vidas y de repente no es tanto una cuestión de plantar o imponer nuestra doctrina sino de demostrar o de mostrar a la gente como nosotros salvamos muchas vidas por lo que hacemos ¿no? o sea que la iglesia salva muchas vidas de hecho uno tiene que leer y enterarse bien de los de los hechos de los números de las estadísticas pero cuando la iglesia se la deja actuar las tasas de infección bajan mucho sobre el sida porque nos interesa salvar vidas eso es conectar con la con la intención positiva con el valor común para eso necesitaría necesitaría saber no podría contestar hoy a esta pregunta porque no no tengo los datos pero necesitaría saber datos sobre lo que la iglesia hace cómo lo hace qué resultados tiene desde cuándo lo hace etcétera una serie de cosas que necesitaría saber pero el planteamiento es ese ¿no? el planteamiento es el valor común es salvar vidas voy a voy a mostrar cómo nos interesa mucho salvar vidas y hacemos mucho eso y demostrar cómo lo hacemos bueno entonces el Papa en la tercera cita de estas tres de este comunicado que ya he mencionado de hace cuatro años dice tiene el poder de crear cuentas de favorecer el encuentro y la inclusión enriqueciendo la sociedad hay que elegir con cuidado las palabras y los gestos para superar las incomprensiones curar la memoria y construir paz y armonía eso es lo que queremos hacer en Voces Católicas en todos los países es buscando y eso lo hacemos porque tenemos un mensaje claro pero queremos compartirlo a partir del valor compartido lo nuevo nuestro es empezar por donde empezamos aquí hay un artículo que salió en Chile cuando yo estuve allí por última vez que hace como dos o tres años que después de una entrevista salió este artículo en la tercera si lo que escucha la gente son solo mandamientos algo ha fallado en nuestra comunicación bueno esperemos que cuando nosotros hablemos que la gente no escuche solo mandamientos porque entonces sí que hemos fallado ahora quería mencionar antes de hacer el ejercicio un programa de la BBC de la radio que fue muy interesante para mí en enero del 2020 que se llama Una guía para estar mejor en desacuerdo o sea ya que sabes estamos en desacuerdo en muchas cosas el secreto de Voces Católicas en realidad es como en comunicar nuestro mensaje a pesar del desacuerdo que tenemos con muchas cosas de la de la de la de la otra gente que no entiende lo nuestro y explicarlo y a veces la gente se va a convencer otras no pero de todas formas queremos vivir en un mundo donde podemos estar en desacuerdo y sin embargo estar mejor comunicar mejor y me interesaba este programa que es media 37 minutos de programa todavía está ahí vale la pena a mí me gustó mucho el programa pero yo quería sacar una cosa del final del programa que es cuando está terminando en los últimos dos minutos te dice bueno de todo lo que hemos dicho voy a resumirlo en cuatro claves para el diálogo porque en realidad Voces Católicas es sobre el diálogo y me enteró su escuchar y entonces me la apunté y realmente es nuestro método esto es lo que decían en la BBC este presentador la primera cosa es escuchar muy bien al otro es lo que he dicho antes a mí me sorprendió decir que el tipo empieza para hacer diálogo la primera cosa es escuchar muy bien al otro y yo he dicho antes mira para comunicar bien tenemos que escuchar muy bien al otro ya me gustó empezar así cuando escuché eso cuando vi cuando vi que ellos ponían esto así la segunda cosa es ser claros en nuestra explicación o sea no esconder lo nuestro no hacer excusas no excusarse no tenerlo mal preparado sino ser claros en nuestra explicación entonces este diputado que estaba haciendo el programa dice mira para mí el diálogo es muy importante que primero escuche al otro y segundo que explique muy bien lo mío si no el diálogo falla o sea que aquí os recomiendo para todos los que estéis metidos en programas de voces católicas estudiar mucho y prepararse bien para ser claros en nuestra explicación aparte del hecho de que no vamos a pelearnos con nadie sino que vamos a unir porque vamos a encontrar el punto común bueno entonces él decía la tercera cosa es no pensar nunca que sabemos el motivo del otro qué buena cosa es como la intención positiva tú escuchas a alguien insultando a la iglesia pero no vas a pensar nunca que sabes por qué lo hace no sabes porque a lo mejor has sido abusado por a lo mejor no le han explicado la cosa bien o a lo mejor le han hecho una jugada mala o tiene una mala experiencia en algo así no sabemos no sabemos si tiene mala intención o buena intención no podemos juzgar eso no pensar nunca que sabemos el motivo del otro eso si nosotros nos ponemos a pensar el motivo del otro entonces el diálogo ya no funciona por ahora todo esto concuerda totalmente en en el método Catholic Voices pero lo que me sorprendió más y lo que me agregaró más es el punto 4 de que hizo dice no buscar el punto medio sino el punto común porque él decía el punto medio tú estás aquí yo estoy allá hacemos una línea y entre medio nos vamos a poner ahí porque ese es un sitio que nadie quiere estar ni tú ni yo ni nadie no decía hay muchas cosas que tenemos en común tenemos que empezar por ahí es exactamente lo que dice Voces Católicas tenemos muchas cosas en común la verdad la justicia el amor la tolerancia la compasión por el que sufre todo eso de estas cosas estos valores que mueven a la gente el amor obviamente que compartimos la libertad a veces compartimos unas a veces otras no está siempre claro lo que compartimos pero si buscamos ese punto común si no achacamos motivos a la gente si somos claros en nuestra explicación y hemos escuchado bien al otro entonces el diálogo es mucho más sencillo y para nosotros está nuestra comunicación yo digo que todo lo que hemos desarrollado hasta ahora en el programa que escuché yo de la BBC me confirmó todo lo que habíamos hecho de antes o sea que en resumen tenemos estas tres cosas las controversias son la oportunidad de comunicar nuestro mensaje como nos pasó en Londres en el 2010 controversias abrieron puertas para poder entrar en programas y hablar para dar nuestro mensaje tenemos que salir de los marcos que hacen que no nos oigan y para salir de ese marco hay que encontrar el valor común y comenzar desde ahí nuestro mensaje el mensaje que ya tenemos el mensaje que nos hemos estudiado que hemos preparado bien desde ahí entonces bueno esto todo está explicado en estos libros How to Defend the Faith Without Raising Your Voice en inglés que está traducido al castellano como en Defender la Faith sin Levantar la Voz que es la edición es el doble de páginas que los otros porque el francés italiano portugués y tal es la versión anterior que es como la mitad la española en la que está en versión castellana es mucho más larga mucho más detallada y y qué bien ¿no? porque podemos estudiar eso yo creo que hay que entenderlo bien y estudiar cada tema porque el libro lo que hace es estudiar el tema desde el punto de vista del reframing ¿no? en este tema ¿cuál es el marco por el cual nos piensan de nosotros? ¿cuáles son los valores compartidos o el valor compartido en este tema? ¿y cuál es mi mensaje? ¿cómo puedo dar mi mensaje? ¿cuáles son los mensajes que yo debería dar? bueno por ahora esto es la explicación introducción que yo quería dar ahora he dado he seleccionado ocho artículos yo quería yo quería más o menos preparar este de aquí que es sobre J.K. Rowling que es una escritora inglesa muy famosa multimillonaria porque escribió los libros de Harry Potter que hicieron tuvieron éxito en todo el mundo y que ha dicho cosas muy sencillas que ha sido criticada por el colectivo trans ok según la vanguardia entonces vamos a ver este artículo en mi pantalla un poco así ¿vale? yo lo he mandado antes y espero que lo haya leído la gente pero bueno dice aquí J.K. Rowling autora de la serie Harry Potter ha hecho que la colectiva que enfrenta feministas y parte del movimiento trans haya pasado de las fronteras internas de cada país a escala internacional el controvertido debate a partir de un tuit de la autora inglesa en el que respondía críticamente a la edición de mujeres como gente que menstrua o sea lo que decía el tuit era que la gente que menstrua la gente que menstrua es tal y tal y ella dice ¿cómo gente que menstrua? la gente que menstrua son mujeres solamente las mujeres pueden menstruar y entonces le dijeron ¿pero tú qué piensas? porque las mujeres trans son mujeres y tú les has negado esto y no te enteras y todo eso dice aquí es decir entraba de lleno como lo había hecho un año antes en un debate que crece en todos los movimientos feministas en torno al género y al sexo ¿es el género una identidad? ¿puede cualquier persona autoidentificarse sin más como mujer? el feminismo clásico o de la igualdad y ahí está Rowling entiende que no que el género es una construcción social sobre el que el machismo ha construido un mundo desigual para las mujeres el tuit fue tachado de transfobo bueno aquí el siguiente el tal pero también ha recibido un sinfín de apoyos que entienden que esta tesis del movimiento trans atacan directamente los principios del feminismo la lucha contra la discriminación por el hecho de haber nacido mujer bueno voy a explicar una cosa que es que esta lucha ya se lleva llevando unos años por un lado están los activistas trans que dicen que las mujeres que las mujeres trans que son hombres que nacieron personas que se nacieron hombres y van de allí como mujeres van por el mundo como mujeres algunos con operación otros con no otros no dicen las mujeres trans son mujeres y en cambio las feministas dicen las mujeres trans son hombres perdón no son mujeres son mujeres trans o son hombres o lo que sea son otra cosa y tenemos que respaldar si el sexo no es importante entonces la atracción al mismo sexo no significa nada etcétera una serie de cosas no hay espacios seguros para mujeres porque no hay deportes seguros para mujeres porque gente que ha nacido hombre dice yo soy mujer se pone a hacer deporte y gana todas las medallas ellos porque tienen más testosterona más fuerza un cuerpo diferente etcétera entonces esta lucha está luchándose ahí y ahora le han los colectivos le han tachado de homófoba y ya le están criticando y hay una gran lucha en en a nivel mundial bueno entonces aquí ella Rowling que dice otras cosas que yo no estoy de acuerdo dice que una mujer el sexo de la persona es importante si eres naces hombre o mujer es importante eso es importante para ti y hay gente que no no se encuentra bien con su sexo y entonces hay que cuidarlos mucho y ella dice eso hay que cuidarlos mucho pero que en realidad el sexo es una cosa que importa el otro lado dice que cuando uno se siente mujer es mujer ¿vale? y esto es muy importante para ellos entonces para poder yo me pongo del lado de 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 Rowling y porque la iglesia también dice que el sexo es importante y una mujer es una mujer y un hombre es un hombre por eso solo ordena solo para ordenación de de para ser ordenado sacerdote tienes que tener cromosomas x y y no puedes decir yo me siento hombre por lo tanto tengo que ser puedo ser ordenado sacerdote no la iglesia considera se fija en el sexo no en el género que la gente dice que tiene es una cosa compleja pero en realidad es así es así como se percibe en la iglesia entonces yo diría hacer un ejercicio así tenemos que entender bien en la cosa escuchar a los dos lados y ¿cuál es el marco? el marco si yo me pongo del lado de esta mujer el marco que dicen aquí en este artículo que que lo tendráis luego aquí por ejemplo en el último párrafo en el diario Francesc Le Figaro se publicó la semana pasada una tribuna firmada por docenas de activistas feministas de apoyo a Rowling donde se hacía referencia al miedo en el que viven muchas lesbianas ante el activismo trans extremo se reclama espacios exclusivos para las mujeres lesbianas igual dicen que lo tienen los gays y los colectivos trans un artículo donde también se cuestionan los precios de transición de los menores porque la del debate es mucho más fuerte cuando se trata de niños pequeños que quieren hacer operaciones cuando todavía no entienden lo que está pasando en su cuerpo bueno si yo me pongo de su lado ¿cuál es el valor común? eso es muy importante para entender cómo poder hablar de este tema hay que entender cuál es el valor común entonces la gente entonces la gente puede decir ¿cuál es el valor común? ¿podría ser que cada uno la libertad de hacer lo que no quiera? no porque en realidad no estamos de acuerdo en ese valor o sea que unos quieren decir que si yo soy mujer soy mujer y eso soy libre de decirlo y tienes que hacerme caso y en eso quizá no estoy de acuerdo ¿cuál es? es el bueno vas mirando los valores que uno tiene ese es el la protección de la mujer ese eso es el el valor común no porque Raúlín quiere proteger a las mujeres pero el otro lado no es no es eso lo que quieren ellos quieren otra cosa ¿no? quieren quieren definir que la persona trans es mujer entonces bueno pensando pensando yo sugiero aquí voy a poner mi sugerencia para para el valor compartido que es lo mejor para las personas que están que no se sienten bien con su cuerpo ¿no? las llamadas personas trans porque date cuenta de que las los activistas trans que están por un lado dicen que cuando Raúlín dice estas cosas les hace daño a las mujeres trans y mientras tanto Raúlín en este artículo en un sitio donde no lo he leído pero está por aquí dice que dice que ella quiere apoyar a todas las personas trans y marcharía con ellas y les apoyarían todo lo que necesiten pero que el sexo es importante entonces las personas que sufren eso es el eso es el el valor compartido entonces tenemos el marco el marco es que si tú dices cosas en contra de en contra de la idea de que cuando tú te sientes mujer eres mujer entonces tú estás negando lo que la existencia de personas trans eso es el marco que piensan de mí que les odio a estas personas no quiero que estén ahí me estorban entonces el valor compartido es lo mejor para esas personas y y entonces mi discurso yo tengo que entender bien tengo que enterarme bien de cuál es la posición médica y todo porque no de la de lo que dice un lado o de otro sino de la posición real para ayudar a estas personas ¿no? porque si la realidad es que todos somos hombre o mujer por sexo eso tiene que ser importante y tengo que entender bien eso y explicarlo bien entenderlo bien pero dentro de todo esto me sale una idea que es crucial para hablar de esto y yo creo que esto es lo que más importante de este debate es que el problema no son las personas trans aquí aunque el titular el titular dice el colectivo trans critica a J.Q. Rowling eso es falso ¿ves? cuando tú lo ves y lo entiendes bien no es el colectivo trans eso es el marco porque en realidad las que atacan a Rowling son los activistas trans que algunos son trans y otros no pero los activistas son los que atracan a Rowling que es una minoría las personas trans son las que sufren a veces nos equivocamos cuando entendemos bien el valor compartido entonces podemos ver bien que no son las personas trans las que son el problema sino los activistas que nos tratan de imponer una ideología vamos a ver que estamos de acuerdo en una cosa que es ayudar a las personas que sufren y desde allí podemos hablar muchísimo y podemos enseñar expresar nuestra posición con mucha caridad y claridad que es las cosas que decía al principio pero si no damos ese paso entonces esto es una batalla entre las feministas y las trans y los trans eso es la batalla que este artículo está tratando de plantear pero eso no es así para cortar por en medio de esta batalla tenemos que ver que todo nos interesa ayudar a las personas y las personas no son el problema nunca son el problema las personas sino las ideologías tenemos que amar a cada persona y rechazar ideologías que hacen daño vamos a desenmascarar ideologías nocivas mientras que amamos a las personas trans gays de todo todas las personas tenemos que amarlas para salir de estos entuertos donde nos hemos metido ¿vale? esto es lo que quería decir sobre este artículo vale entonces ahora vamos a vamos a parar ahora voy a hacer una 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 más ¿dónde estaba esto? a ver espera un momento aquí entonces vamos a hacer esto hay un ejercicio con los artículos quedan siete artículos no sé cuántos grupos habrá ahora pero yo lo que quiero es que ahora nos van a explicar cómo se van a hacer los grupos ¿vale? cada grupo cuando cuando se reúnan estarán como seis personas o algo así eligen un portavoz que sea el que dentro de media hora pueda salir y explicar lo que han lo que han dicho el grupo lo que han lo que han decidido decir y estudiar los siguientes puntos los tres puntos ¿no? ¿cuál es el marco? en este artículo ¿qué piensa al contrario el periodista de mí de nosotros? eso es el primer punto primero empezar por ahí no salir de ahí hasta que lo entendamos bien luego lo segundo es ¿cuál es la intención positiva? ese valor que compartimos totalmente entre los dos bandos entre yo y el otro nosotros y los otros y luego tercero ¿qué otras cosas necesito averiguar y estudiar para poder construir mi mensaje? como ya he dicho yo necesitaría saber esto, esto y esto pero para poder construir mi mensaje a partir de ese valor compartido ¿vale? pero yo quiero estas tres cosas para cada artículo y ahora voy a voy a parar esto y entonces ahora nos van a explicar cómo se hacen los grupos muy bien y a las cuatro y a las perdón hay veinticinco ahora son en punto hay veinticinco terminan los grupos y empezamos a volver a ver Francisca sí hola a los que no había saludado los grupos van a trabajar cada uno son de ocho personas les voy a enviar por el chat la totalidad de los documentos que están disponibles y luego a cada grupo les voy a decir cuál les toca analizar me gustaría me gustaría que hicieran como un dedo hacia arriba si se entiende la instrucción por favor perfecto entonces cuando quede dos o cinco minutos antes de la hora de finalizar la la actividad en grupo les voy a poner un aviso y después van a volver a estar todos en plenario ¿sí? ¿Jack? Muy bien exacto y cada uno tendrá entre tres y cinco minutos para exponer su caso ¿vale? Perfecto entonces primero les voy a mandar los archivos pero cada uno les mandas al grupo que tienen que estar ¿no? Sí se van a ir ahora cada uno a los grupos pequeños de trabajo ya me dicen si los pueden descargar por favor ya perfecto listo entonces ahora van a ir cada uno a su grupo y nos vemos en media hora más ¿cuáles son los grupos? acá están cada uno les mandan a su grupo ¿cómo sabemos cuál artículo nos toca? porque se los voy a mandar ahora por el chat ahí Jack ¿tú te quieres unir a tu grupo? no yo estoy yo me quedo aquí yo me quedo contigo aquí y hablamos un momento espero que la gente se vaya quedan ocho todavía supongo sí que ya están asignados pero ahora tú dales un artículo a cada grupo para que empiecen ya sí sí no 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 Ya, listo. Voy a resolver aquí un problema y vengo de inmediato. Ok. Aquí queda algo de gente que no se ha oído a ningún grupo. ¿No? No. Sí. Gracias. 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 Hola. No te oigo porque estás sin micrófono. Ahora. Sí, sí. Le voy a pedir a la Fran que me vuelva a meter a mi grupo. Es que tuve un problema de conexión y se me salió. Vale. ¿Cómo te puedes meter en grupos? No, ella te pone una invitación y tú pones entrar. Ok, ok. Vale, vale. Dile, dile. No sé cómo se hace eso. Sí, yo le pido. Teresa, ¿estás en un grupo? ¿No estás en ningún grupo, Teresa? Ni. No sé, no sé. Gracias. 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 ¿Está todo hecho? Sí, dime. Ya están todos en grupos y todo eso, ¿no? ¿Todo bien? Exactamente. Sí, están todos en grupos. Todos entraron cada uno a su grupo y cada uno tiene sus textos y ya lo están trabajando. Ok. Y tú has ido mirando que están los grupos bien, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ¿quién los quita a estos grupos? Tú, ¿no? Yo. ¿Tú me dices a qué hora? ¿Hasta qué hora tenemos un grupo? ¿Perdón? Tenemos seis grupos. O sea, ¿hasta y media? ¿En 15 minutos más? Sí. ¿Qué te parece? Perfecto. O en 15 minutos más les pongo un aviso que les damos tres minutos más. En 10 minutos les dices un aviso y a media ya nos vamos. Perfecto. Ok. Ok. Vale. Perfecto. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Ya estamos volviendo, Jack. Venga. Muy bien. Qué bien. ¿Ya habéis resuelto el mundo? Claro. Estuvo muy bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. ¿Habéis escogido portavoz en cada grupo? Sí. Muy bien. ¿Está llegando gente ahora? Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora ya está llegando todo el mundo. Claro. 40, 45, 48, ya estamos todos casi. Bueno, hola Jack, yo no te saludé hoy, pero estuve ahí. ¿Quién estás hablando? Teresa, Teresa de Montevideo. Me anoté como que estoy en Uganda porque apreté mal, pero bueno, estoy en Montevideo. ¿Pero escuchaste bien la charla o no? Todo perfectamente, sí, sí, sí. Aparte yo este semestre y todo este año estoy todo el tiempo haciendo Zoom con mis estudiantes de la facultad, todos los cursos por Zoom, los exámenes por Zoom, así que el Zoom es parte de mi vida actualmente. Y está Jorge, aquí no lo habéis visto, pero Jorge Peirano, muy buenas, buenos días. Te habéis metido antes, después de que empecemos. Bueno, ya estamos todos, ¿no? ¿Estamos todos ya? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Venga, entonces, he puesto aquí en el chat las tres preguntas que... Ah, vale, luego una persona que no pudo entrar, vale. Pero aquí en el chat, antes de que este mensaje es el que no pudo entrar, pobrecillo. Ahora vamos a escucharnos todos unos a otros. El portavoz del Grupo 1, ¿quién es? Que se presente, por favor. Yo creo que el Grupo 1 es Chile. Patricia. Tu micrófono, tu micrófono, Patricia. He tenido problemas con el micrófono todo el tiempo, pero bueno, yo soy Patricia. Vale, Patricia. ¿Tú eres la portavoz del Grupo 1? Bueno, sí, sí, yo soy el portavoz. Entonces, explícanos brevemente. Lo que sé, después de dos minutos, ¿no? Vale, todo el resto del mundo tiene que ponerse en mute para que no se oiga ruido. Y ahora Patricia nos va a explicar brevemente el artículo y estas tres preguntas que hicimos nosotros. El artículo es uno que apareció en la prensa en mayo del 2020, a principios de mayo del 2020, cuando ya estábamos en pandemia, también en Chile, y se trata sobre una situación que se produjo en un colegio de un sector de alto nivel socioeconómico en Santiago, en el que los feligreses iban en auto a confesarse y a recibir la comunión. Eso en el contexto de varias ya prohibiciones del contexto de la pandemia. Entonces, en el fondo, un poco el artículo critica esta situación, dado que, dado estas prohibiciones que ya estaban andando. Entonces, bueno, creo que ahí quedó claro, el marco que nos pareció a nosotros, que el que estuvimos conversando, era esta idea de que la Iglesia está desconectada a la realidad, que cree que puede estar sobre la ley, que se preocupa más de sus ritos y de sí mismo, que de la salud de la población, principalmente eso. Creo que eso es lo que dijimos como en el marco. Y entonces, como esta intención, el valor compartido, nos pareció, es que ahí tuvimos un pequeño, como quizá, estábamos, yo creo que dentro del mismo grupo, algunos a favor y en contra de esta crítica, o no sé si en contra completamente. Unos más queriendo entender a los peligreses que habían ido a la comunión, digamos, y a confesarse, y otros queriendo entender la crítica previamente tal. Entonces, bueno, un poco yo creo que los valores compartidos ahí era, por un lado, comprender esta necesidad de Cristo, pero que eso no tenía por qué ir en contra de la preocupación por la población ni por la salud de todos. También está este valor... Pero lo que se comparte, comparte, o sea, algunos piensan que hay que ir a conmogar y tal, pero lo que se comparte, comparte, solo es una cosa. O sea, ¿qué es? Sí, yo creo que finalmente era que a todos nos preocupaba la pandemia propiamente tal. Exacto. Que no es que hubiera un... Claro, no es que hubo situaciones en Chile que, por ejemplo, había fiestas de 500 personas. Eso no era lo que estaba ocurriendo aquí. Entonces, eso es lo que intentamos. Entonces, lo que, o sea, aparte de que hay gente que quiere estar comulgando y todo eso, que eso es bueno, lo que es realmente compartido es el cuidarse que la gente, que la pandemia no acelere y que la gente no se enferme y tal. ¿Vale? Eso se comparte, ¿vale? Yo creo que puede ser simplemente lo que llegamos, creo. Y el resto me podrá... Porque eso es la única cosa que se comparte con todos. O sea, unos quieren comulgar, otros dicen que es peligroso y tal, pero todos compartimos la idea de que es importante la salud. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la tercera cosa? Para construir tu mensaje, ¿qué deberías saber o qué querías poner aquí? Lo que queríamos saber y que yo, por ejemplo, yo misma no recuerdo y no sé si estábamos todos demasiado claros, era, por ejemplo, ¿cuáles eran las prohibiciones en ese momento en Santiago? Claro, ¿cuáles eran claramente y objetivamente las prohibiciones? Porque había cosas de menos de 50 personas, pero esto no eran 50 personas, no era agrupación, ese tipo de cosas. De todas formas, ¿qué es lo que dijo la Iglesia y qué es lo que decía el Ministerio de Salud respecto a las prohibiciones? Eso no lo teníamos nada, yo creo, no muy claro, en verdad. Ok, entonces antes de contestar tenías que saber todo eso, en realidad, y en particular tendrías que saber lo que dice el obispo, porque eso es, Voces Católicas siempre trata de averiguar lo que dice el obispo. Y si el obispo dice, no se puede hacer eso, entonces nosotros tenemos que defender esa postura, porque es nuestro obispo, ¿no? Claro, y otra cosa también era exactamente qué es lo que había pasado, porque es verdad que no tenían tan claras las cosas también de cómo había ocurrido todo esto. Esas dos cosas. O sea que en realidad lo que decimos es, hay muchos puntos de vista, pero hay una cosa que se comparte, que todos compartimos, que es ser responsables en torno a la pandemia, ¿vale? Y que la gente no se ponga en peligro. Y luego, que necesitamos, dentro de eso, entendemos que la gente quiera acumulgar y tal, pero como tenemos ese punto común, tenemos que entender qué ha dicho la Iglesia, qué ha dicho el Estado, qué ha dicho el obispo, cuáles son las reglas, qué es lo que está pasando, y con todo eso podemos contestar, ¿vale? Yo creo que es eso, ¿vale? Sí. Muy bien. Muy bien, perfecto. O sea que así se ve que no hay que, lo que es bueno en este tipo de casos es que en realidad la posición de poses católicas es que no hay que pelearse con nadie, sino que entender cosas bien, aprender, informarse bien y explicar la cosa, ¿no? Muy bien. Vamos al grupo dos. ¿Quién es el portavoz o la portavoz del grupo dos? Yo. Hola. ¿Quién es? ¿Quién habla? Micaela. Micaela Díaz de Bolivia. Micaela Díaz de Bolivia. Adelante. Explícanos un poco cuál era el tema y luego el marco, la intención positiva y tal. Bueno, el tema que nos ha tocado es la eutanasia. La búsqueda, el título es La búsqueda de la eutanasia me ha dado una razón para vivir. De Ana Estrada, la primera persona que busca públicamente la muerte asistida en Perú. Es un artículo de la BBC News Mundo, de Pierina Pippi. Bueno, Ana lo que está pidiendo es que se permita la eutanasia. Ella no lo está pidiendo para ella, sino lo está pidiendo para tener el derecho de poder elegir. Estrada dice que quiere esta libertad de elegir morir a momento de que es su cuerpo llano de más. Ella tiene una enfermedad, pues te cuento un poco el artículo de qué se trata, y manifiesta también que ella ha tratado de suicidarse. Que sin embargo, el hecho de conocer un poco más acerca de la muerte asistida le ha dado más bien una razón para vivir, para luchar por los derechos, entre comillas, ¿no? De estas personas que están sufriendo. Y bueno, Perú, por su parte, está viendo esta posibilidad. Tienen a la Defensoría del Pueblo de su parte, porque Estrada presenta una acción de amparo contra el Ministerio de Salud y el Seguro Social, para que le permita someterse a esta eutanasia, ¿no? El artículo concluye diciendo que esto no ha sido aprobado por la mayoría, porque se teme también que otra gente pueda acceder a la muerte asistida, pero sin este motivo de sufrimiento, digamos, ¿no? Simplemente porque sí. Esto, y bueno, ella es una nota muy sensible, porque ella cuenta cómo se siente, y que esto le ha dado esta razón para vivir, sin embargo, ella se siente muy mal, y que es posible que si esta ley se aprueba, ella va a luchar hasta lo último, ¿no? Que si esta ley se aprueba, ella va a tener la libertad de elegir si lo hace o no lo hace. Bueno. Vale. ¿El marco? Nosotros hemos visto que nos enfrentamos a un marco súper duro, porque el otro piensa que no nos interesa el sufrimiento de las personas, que la doctrina está por encima del ser humano, que la iglesia nos respeta la libertad de elegir y de decidir que tiene el individuo. No hay un respeto por la individualidad. Velamos por la institución. Tenemos una falsa compasión porque esto, lo decimos, piensa que la iglesia está en contra de la muerte, ¿no? De hecho, incluso que es pecado mortal, que somos moralistas y que no le importa el sufrimiento de la persona, que proclamamos la compasión, pero cuando se trata de un caso como este, no actuamos según hemos predicado. O sea, que es fuerte. Es lo que he dicho antes yo, pero lo has hecho mucho más fuerte ahora. Es la opinión de ocho personas que creo que nos sentimos así al momento de hablar del tema. Y el valor compartido, ¿cuál es? Tenemos varios. El sufrimiento de la persona, la compasión, la muerte como parte de la vida, la libertad de elegir y la calidad de vida de la persona sufriente. Hemos resaltado la calidad de vida de la persona sufriente y la libertad de elegir. Bueno, la libertad de elegir, no sé si es compartido porque la libertad de elegir la muerte, nosotros no compartimos eso. No, no como la libertad de elegir la muerte, sino la libertad propiamente. Ya, ya, pero yo creo que lo que nos sirve ahora para comunicación, ahora te digo, os digo, que lo bueno es buscar algo que compartimos totalmente. La calidad de vida de la persona sufriente es la que hemos subrayado. Yo creo que eso sí. Yo creo que es el tratar de aliviar el sufrimiento y buscar lo mejor para la persona que sufre. Eso es lo que compartimos. Yo creo que es eso. Porque si vamos a otro sitio, quizá no compartimos la cosa totalmente. ¿Vale? Entonces, ¿qué más necesitarías saber para poder plantear tu respuesta a partir de este punto común? Necesitamos averiguar el marco legal, las estadísticas sobre el tema, información sobre enfermedades terminales y qué hace la iglesia al respecto, ¿no? Porque entendemos nosotros también desde nuestra posición que la iglesia tiene, en el caso de los adultos mayores, tiene asilos. En el caso de gente que está pasando por una enfermedad de cáncer y cosas, también la iglesia tiene centros médicos. Entonces, conocer más de esta información para poder responder. ¿Qué hace la iglesia? Exacto, Marcela. Perfecto. Porque yo creo que una vez que te posicionas en el valor compartido de la persona que sufre y de aliviar ese sufrimiento, porque la gente no quiere morir, lo que quiere es no sufrir. Entonces, cuando ya te pones ahí, que es lo que quiere realmente, tienes que averiguar cómo se hace eso y qué hace la iglesia en ese sentido. Y nos damos cuenta de que cuando leemos, que hace mucho, pero que tenemos que saberlo. Y hay que saberlo bien y estar bien preparado. Pero, de nuevo, estamos en una situación donde nos has dado un marco muy fuerte, que parece casi violento, y sin embargo, cuando nos ponemos a pensar, podemos hacer una respuesta bien pensada que no es violenta. Sí, que es lo contrario, que es demostrar realmente que la compasión está presente en la acción. Exacto, que sí que entendemos el problema y que sí que queremos la compasión y la ayuda y tal. Vale. Perfecto, Marcela. Buenísimo. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Quién habla? María de Los Ángeles, de Chile. Ah, vale. Dime, dime. No te veo, pero habla. ¿Qué pasa si en esa investigación uno ve que efectivamente no hacemos lo suficiente? Y que no hay los suficientes cuidados paliativos, y que la iglesia en realidad no está llegando. ¿Cómo seguimos defendiendo esa postura? Ah, ok. Entonces yo creo que hay que enojarse un poco, porque si la iglesia que predica eso no hace, es como una hipocresía, ¿no? O sea que yo creo que la iglesia sí hace, lo que pasa es que podría hacer más. Y tú puedes tener la posición de decir que hacemos esto y esto, pero viéndolo bien, me he dado cuenta que hay que hacer mucho más. ¿No? Claro, y también, perdón que me meta, pero también es entender que tampoco es que es solo un tema de iglesia, ¿no? Este es un tema que toca otros sistemas. El país tiene que hacer cosas paliativas. Si el país no lo hace, entonces nosotros podemos tener una ira contra eso y decir, mira, me molesta que solo le ofrezcamos morir, que no le ofrezcamos cuidados, que no le ofrezcamos amor, que no le ofrezcamos cariño, cuidados, etc. Bueno, esto todo hay que investigarlo, la situación correcta, no solamente de una teoría, sino de lo que realmente está pasando. Pero yo creo que si hay algo que falta, hay que decirlo, ¿vale? Ok. Grupo 3. ¿Quién es el grupo 3? Somos nosotros, Josefina. ¿Quién es la portavoz o el portavoz? A mí me parece que el grupo 3 es el que estoy yo. El grupo 3 es sobre la iglesia. Sí, sí, sí. Sobre la iglesia, sí. A mí me nombraron portavoz. ¿Quién es el portavoz? Yo. Me nombraron, Teresa, me nombraron portavoz. Venga, pues venga, lástrate. A mí me gusta, en voces católicas, que todos los portavoces sean mujeres. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, te cuento a ver si seguramente alguien me podrá complementar. Pero bueno, lo que... Este artículo es un artículo que hay que decir que es muy triste y muy desalentador, ¿no? A uno como católico le da mucha pena. Bueno, se trata... Es la noticia, es algo muy reciente. Ahora lo volví a leer nuevamente. Dice que es de DB, que me imagino que es Deutsche Welle. Es una agencia alemana de noticias internacional. Y que es una noticia muy reciente, 21 de julio, o sea que es del martes pasado. Un sacerdote de 68 años, chileno, que se quitó la vida. Acusado de haber violado a una persona de 43 años. Bueno, él había pedido la dispensa en 2019, la dispensa de los votos sacerdotales. Y bueno, el artículo luego profundiza en no solo cómo, cuántos casos hay, que algunos han sido llevados medio regañadientes a la justicia, que al final también muchas veces la justicia los deja ahí medio en un estante, dice ahí en un anaquel, quedan guardados. Y que la iglesia en términos generales, que en Chile hasta 1990 gozaba de mucho prestigio a todo nivel, se ha desprestigiado totalmente, que ya nadie iba a misa antes de la pandemia, o sea, como que la iglesia es un cero a la izquierda, que perdió todo su ascendiente moral sobre la población, la sociedad civil, sobre todos, por un lado por su forma de manejar los abusos sexuales, tratando de ocultarlos, o dar sanciones menores, o tratando de que no lleguen a la justicia, o que si llegan a la justicia igual sea una cosa un poco así para cumplir con todo, pero nada más. Entonces como que es algo muy lamentable. Bueno, eso es la noticia. Entonces, el marco de quienes atacan es que esencialmente la iglesia siempre ha protegido su imagen, tratar de mantener su imagen positiva o lo que sea, ¿no? De intachable. Esa sería la imagen que parece mostrar quien redactó este artículo. Después, el mensaje positivo que se trata de buscar es que, bueno, lo que podemos tener nosotros en común es querer ir al fondo de todo este cáncer interno, ¿no? Que salga a la luz todo, por más doloroso que sea, limpiar la herida, ir a fondo, escarbar, aunque duela mucho, sacar todo lo negativo a la luz, la transparencia, y bueno, a favor de esto tenemos las actitudes y los hechos y todo lo que ha hecho el Papa Francisco para tratar de que los encubrimientos sean lo más difíciles posible, más allá de lo que haga cada iglesia particular de cada país, ¿no? El Papa está por la transparencia, o sea, eso lo compartimos con los medios que quieren sacar a relucir estas cosas. Que se haga justicia, sanar las heridas. Y después, el punto tres, que es cómo responder a esta crítica. No, no, porque otra cosa necesitaría saber. Oye, Teresa, la tercera cosa era, ¿qué cosas necesitarías saber para poder responder? ¿Qué cosas necesitaríamos saber? Ahí está. Y ahí además a mí me vino una duda, que no sé si en el grupo todos estamos muy de acuerdo. Si es cómo, qué elementos necesito yo saber para responder a esto en Chile o a esto en general. Y te digo que había quienes en el grupo pensaban que hay que tener elementos en general y yo no sé si no sería cómo respondería yo si estoy en Chile. A mí, y yo decía, yo necesitaría saber más de Chile, porque yo lo mejor que tengo de Chile para mostrar acá es el Padre Hurtado, que fue canonizado en 1986. Pero, ¿qué cosas buenas ha hecho la iglesia chilena ahora? Mira, post-1990, post-2000, post-... no sé. Eso es lo que yo no sé. Ok, ok, Teresa. Pero no solo es cosas que ha hecho la iglesia buenas, sino cosas que ha hecho la iglesia en este tema. Tenemos que saber qué ha hecho la iglesia en este tema. Exacto, yo no sé. Vale, en tu país, porque ahora este artículo es sobre Chile. Tendrías que saber sobre Chile primero, y luego más en particular, en tu país, qué ha hecho la iglesia. Y es muy importante, yo creo, para miembros, gente que está metida en voces católicas, estar muy bien enterado de este tema, ¿vale? De lo que ha hecho la iglesia en tu país. Porque si no, no podrás conectar con la intención positiva y contar lo que está pasando. Y entonces te pondrás a... todo lo que decimos hace daño. Porque si no sabemos, hacemos daño. ¿Estamos de acuerdo? Claro, o sea, en definitiva hay que enterarse más. Lo que sé yo de Uruguay es que, bueno, se ha tratado de que no haya más ocultamientos. Que en Uruguay los casos que ha habido, que en pocos me parece, pero se ha tratado de que no se oculte. Uruguay es un país que, si de Chile se puede decir que a nadie le importa la iglesia, en Uruguay menos importaba aún. Lo positivo es que en los últimos años se empezó a importar un poco más. Se está tratando de entrar en una etapa de transparencia. Y debo decir algo, que cuando yo escuché, cuando yo leía este artículo, tuve que recordar algo que dijo el único cardenal que tiene Uruguay, que es el cardenal Sturla, que el año pasado en una actividad importante que hubo católica en Uruguay, dijo, qué difícil es ser sacerdote hoy en día, ¿no? Como que los sacerdotes sufren por estas cosas, por, bueno, y ese sufrir implica muchas cosas. Ser consciente de lo malo y tal. O sea que, en definitiva, el dato que hay que tener es qué actitud de esclarecer todo tiene cada iglesia particular. Sería eso. Ya, y la tuya en particular. Y luego darte cuenta de que lo que queremos nosotros y lo que quieren los medios es lo mismo. O sea, cuando ya sabemos eso, no tenemos violencia en este tema, ¿vale? O sea, que es un tema violento en sí, pero que en realidad, con la manera que lo tratamos nosotros, se le pasa eso. Vale, vamos a pasar al siguiente ahora, para seguir adelante, que es el artículo sobre la monja. ¿Quién es el portavoz o la portavoz de este tema? Soy yo, Sebastián Sansón de Uruguay. Sebastián, muy bien. De Uruguay, Uruguay que saca los puntos aquí, ¿eh? Sí, estamos bien representados con Teresa, Fina, Nicol y otros más. Portavozes, portavozes. Bueno, Sebastián, adelante. Bueno, les cuento. Primero el tema del artículo. Es sobre una religiosa chilena, hoy estamos con Chile, que se llama Catherine Mayer. Se ha alzado mucho su voz a favor de la igualdad de género, de la igualdad de la mujer en la iglesia, del matrimonio homosexual. Y es muy conocida en Chile por su trabajo social a favor de estos temas. Entonces, el primer punto. El marco es la crítica tan extendida de que la iglesia es supuestamente una institución machista, que se resume muy bien en una frase del artículo que dice que a la iglesia católica le queda un largo camino para recorrer en materia de la igualdad de género. Lo dice la propia religiosa en el artículo que leímos. Excluye a las mujeres, también es otra de las críticas comunes. Y en el segundo punto del valor común encontramos dos. El primero, la dignidad de la vida humana. Y el segundo, la igualdad de todas las personas. Este segundo valor común se sintetiza en la frase todos somos iguales ni el Papa de Roma es superior a nadie. El tercer punto de qué necesitaríamos averiguar para transmitir nuestro mensaje tiene dos datos que nos faltarían. Uno es la cantidad de mujeres que participan en las parroquias. Y el segundo es la cantidad de mujeres que lideran espacios de labor social, por ejemplo. Con esos dos datos, cifras estadísticas sobre todo, tendríamos más datos concretos de qué tanto está haciendo la iglesia a favor de la igualdad de género y qué se debería corregir. Muy bien, Sebastián. Yo creo que también habría que... Otro punto común que no has mencionado, más que la dignidad de cada persona, que yo creo que no sale tanto en el artículo, pero lo que sale realmente en el artículo es el cuidar de los pobres y la labor social esta que hace esta persona, que el periódico lo alaba y nosotros también nos hace muy felices el hecho de que esta persona se ocupe de las personas pobres en necesidad y todo eso. Eso es un punto de encuentro, ¿vale? Que ahora esta persona es una ex monja ya, porque al final nos cuenta que dejó su congregación. Sí, dejó la congregación. Exacto. Sí, o sea que es una ex monja, pero de todas formas, todo esto que hace, yo no la conocía de nada, pero todo lo que hace me parece perfecto, que hace en ayuda a los pobres y tal. Sí, y algo interesante para agregar, es que el artículo se publicó el 11 de marzo, unos días después del I Internacional de la Mujer, porque justamente cuenta todo este tema de la mujer en la iglesia. Vale. Y bueno, yo creo que lo que has dicho es bueno, que hay que averiguar qué están haciendo, pero también hay que pensar que nos queda camino por recorrer, ¿no? O sea que, de todas formas, en la iglesia sí que hay camino por recorrer en tema de la dignidad de la mujer y todo eso. O sea que no hay que tener miedo a decir que sí que hay camino por recorrer y que no... O sea, hay sitios donde no vamos a ir ahí, pero en realidad sí que vamos a estudiar cómo dar más dignidad a la mujer en la iglesia y cómo hacer que su papel cuente más y todo eso. Eso sí que estamos. Y hay que saber qué está pasando, pero con la mentalidad abierta pensando que no hemos llegado todavía, ¿no? No vamos a defender nada del status quo porque en realidad no hemos llegado. Exacto. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea que, como mujeres católicas, sí que vemos que hay camino por recorrer. Esta cosa que dice ella, también estamos de acuerdo en eso. Hay camino por recorrer. Como te decía, para propiciar más espacios que favorezcan la igualdad de la mujer en la iglesia. Exacto, exacto. O sea, no vamos a llegar a la ordenación de mujeres, pero vamos a llegar a muchas cosas. Muchas cosas más. Pero en ese sentido, y esto es algo más personal, que pensaba leer el artículo, y es que no podemos reducir la participación de la mujer en la iglesia a una cuestión funcional, como dice el Papa Francisco, de si se pueden ordenar sacerdotes o no. Que va más allá de eso. Más allá. Y por eso necesitamos más datos de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo, de tal, todo eso. Vale. Muy bien. Perfecto. Sebastián, muchas gracias. Ahora, el grupo siguiente que ha estudiado un artículo sobre los gays de la BBC. Sí, hola, buenos días. Jack, mi nombre es Vanessa Carvajal. Soy de Bolivia. Sí, bien. Cuéntanos, cuéntanos. A ver, nosotros hemos tenido un compartir súper lindo de ideas muy constructivas a partir de este artículo de los gays. Y bueno, para dar así un breve marco al inicio, hemos leído este artículo de la BBC, que en el 2009 ha hecho un mapeo en el cual quería mostrar cuál era el, cuál era el, o sea, la, perdón, cuál era la criminalización o la protección que habían en los distintos países y tenía un enfoque en América Latina, ¿no? Entonces, en ese sentido, frente a la orientación sexual. Entonces, sí que muestran un mapeo y muestran algunos datos que nos llaman bastante la atención, como, por ejemplo, que en nueve países sí se protege de forma estricta los derechos a partir de la orientación sexual de las personas versus 70 países que distribuidos entre esos 70 penalizan de entre 10 a 8 años de cárcel, muerte, ¿no? o de facto el hecho de que tú tengas una pareja del mismo sexo. También hace énfasis en el hecho de que la, de que si bien este mapeo habla de las relaciones entre homosexuales, no habla mucho acerca de las personas transgénero, ¿no? También habla del, lanza algunos datos acerca del matrimonio igualitario, que en 26 países se lo reconoce y habla también de cómo se está viendo el tema de la terapia, de las terapias de conversión en algunos países donde solamente unos cuantos son los que las tienen prohibidas como tal, ¿no? Y que en 42 países el hecho de la orientación sexual está penada como crimen de odio, que eso es algo positivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro del marco lo que hemos encontrado es que hay un cuestionamiento, ¿no? sobre la criminalización por la orientación sexual. Entonces, ¿qué es lo que piensan del otro? Hemos podido ver que no hablan específicamente de la iglesia en el artículo, ¿no? O sea, no es que están atacando específicamente a la iglesia, pero sí se genera un cuestionamiento a las personas en general de cuál será esta postura o cuál será el, cuál es la posición que tú tienes frente a esto, ¿no? Frente a los derechos de las personas que tienen una distinta orientación sexual, ¿no? Entonces, hemos encontrado como intención positiva que todos somos seres humanos en primer lugar, ¿no? Entonces, que la intención positiva se enfoca mucho en el hecho de la protección, los derechos y la libertad que tenemos como personas y que en eso sí podríamos encontrar un punto en común bastante valioso, que todos somos queridos sin excepción y ahí podemos hablar desde nuestra fe, ¿no? Todos somos queridos llamados por Dios sin excepción, ¿no? Y que la criminalización de la orientación sexual no es la respuesta, ¿no? Que más todo lo contrario, nosotros tenemos que aprender a hacer un acompañamiento y podemos, tenemos que aprender a escuchar al otro desde la humildad, la paciencia, para poder entender por lo que está pasando el otro y poder generar caminos de consenso, ¿no? Pensar en el otro, ser empáticos es lo más importante y en este sentido hemos encontrado que necesitamos tener este diálogo abierto uno a uno de poder entender que también como seres humanos las personas que tienen distintas orientaciones sexuales tienen derechos y que no pueden ser vulnerados, ¿no? Como de cualquier otra persona. Entonces, hemos encontrado que en el punto número tres tenemos que profundizar más en las aplicaciones de la ley en los distintos países. También este cuestionamiento que se hace en el artículo acerca de la efectividad porque bien pueden haber leyes en los países que protejan a las personas con distinta orientación sexual o que no las discriminen, pero cuán efectivas son, ¿no? O sea, en realidad se cumplen, entonces hay que profundizar mucho más en esos datos, en esos números y en esas percepciones, datos estadísticos y también profundizar más en cuál es el acompañamiento que podemos nosotros brindar o ofrecer o que se da desde los distintos países para poder garantizar los derechos. Muy bien, Vanessa. Sí, no, o sea, lo que has dicho bien y necesitamos saber eso. Yo creo que el punto común que has dicho es bueno, la dignidad de cada persona, el respeto, o sea, todas las personas somos iguales, amados por Dios de la manera igual, somos la misma dignidad, todos a los ojos de Dios y todo eso. De hecho, quería decir que en muchos casos la criminalización de la homosexualidad viene de Inglaterra y de los países anglosajones protestantes que lo han escuchado. Sí, incluso eso era algo importante que mencionas por el hecho de que y lo discutíamos, le mencionaba esto, que muchas veces en este mapeo que hemos visto hay muchos países que podríamos ponerlos como conservadores, digamos, que más bien tienen leyes mucho más protectoras para los colectivos que otros países que en teoría tienen un avance mucho más progresista, digamos, si vale el término y que en realidad más bien son más tibios en la aplicación de la ley y en las leyes que tienen, ¿no? Date cuenta de que en el siglo XIX o tal, Inglaterra esparció sus ideas por África y Estados Unidos y tal y ahí es donde se criminalizó. En los países católicos casi nunca criminalizaron nada. Es interesante eso saberlo, no para decir qué malos son los protestantes sino que para saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Porque aquí cuando se planteó la descriminalización, aquí fue un crimen hasta 1950, ¿vale? Muy tarde, pero cuando se planteó la lucha en contra de la criminalización, la Iglesia Católica se puso a favor de la descriminalización, ¿ok? De quitar todas esas leyes. O sea, que la Iglesia Católica nunca ha estado a favor de criminalizar a gente por cometer pecados, sino que, claro que predica sus cosas, pero no nos gusta que pongan la cárcel en la cárcel por este tipo de cosas. Así es. Y un punto importante que ha salido también es el hecho de que muchas veces estas personas que se encuentran en una situación que es vulnerable a sus derechos son instrumentalizadas políticamente, ¿no? Y esto pasa no solamente con los colectivos, pasa en general con todo lo que estamos dando en el mundo, específicamente en Bolivia también, se instrumentaliza la vulnerabilidad de las personas para generar cambios políticos partidarios que no responden a la necesidad genuina de la persona que está pasando por algo, sino que responden a un fin político que lejos está de solucionar nada, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo importante que hay que trabajar. Gracias. Sí, sí. O sea que, como resumen, yo diría que hay que, en todos, en este y en otros casos similares, hay que poner a la persona en el centro y eso nos da muchas pistas para saber dónde ir. Tenemos que poner siempre a la persona en el centro y Cagotes Católicas tiene este método de poner a la persona en el centro para poder responder muchas polémicas. ¿Vale? Vale, ahora vamos a la sexta cosa que es sobre el Papa. ¿Quién es el portavoz o la portavoz del sexto tema sobre el Papa? Hola, Jack. Soy Tatiana. Tatiana Fernández también de Bolivia. Un gusto saludarte y saludarlos a todos. Un gusto. Venga. Bueno, para comenzar quería contarles la anécdota de un con papel tatuyo, un comunicador que cuando hicimos trabajos similares decía ¿Quién es la portavoz del grupo? ¿No? Entonces, exacto. Pero aquí tenemos la portavoz. Ha sido cinco portavoz mujeres y un hombre que se ha lanzado a pesar de que las mujeres estaban dominando ahí. Así es, ¿no? Pero era una anécdota porque siempre ese tipo de cosas me hacen como ruido. Exacto, exacto. Pero bueno, comentarles sobre el artículo del Papa que titula El Papa Francisco enfrenta otro revés durante la pandemia. ¿Ya? ¿Y de qué nos habla este artículo? Básicamente sobre parte hablando de que la pandemia ha restringido los eventos públicos y que esto está afectando seriamente su pontificado que ya el autor ya está hablándonos de que ya es un liderazgo que está bastante envermado casi casi que le pone fecha de caducidad y que nos habla de que ese liderazgo ya alcanzó el límite sí, sí, claro que sí y que bueno también mete luego algunos asuntos internos del Vaticano que también están siendo seriamente afectados por la pandemia como por ejemplo las finanzas del Vaticano habla de algunos números y concluye hablando del cuestionamiento a ciertas decisiones que ha tomado el Papa Francisco y su actuación sobre los abusos sexuales. agarra varios temas el artículo de manera muy sutil no menciona la Iglesia Católica en ningún momento habla del Papa y su pontificado que básicamente nos está diciendo chicos apaguen la luz porque eso ya se acabó ¿no? Entonces nosotros lo que vemos es hemos hecho un análisis sobre lo que piensa el periodista vemos que efectivamente para este análisis él está diciéndonos que este liderazgo está por caer que bueno como les decía muy sutil de cómo lo dice pero toma al Papa como a la Iglesia o sea como sinónimos digamos ¿no? como si el Papa fuera a la Iglesia identifica al Papa además y esto es muy interesante como progresista habla él mucho de que los progresistas católicos están muy contentos con el liderazgo del Papa ¿no? y también nos refleja que habla como que hubiera una división interna dentro de la Iglesia ¿ya? como si por dentro nos estuviéramos agarrando de las aquí decimos en Bolivia de las mechas ¿no? como si estuviéramos realmente muy conflictuados ¿no? y que esta Iglesia además la analiza como si fuera una organización autorreferencial y burocrática ¿no? desconoce por supuesto todas las los pilares fundamentales y la doctrina de la fe que nos sostiene pero bueno lo hace desde esa visión nosotros creemos que la intención positiva de este artículo es que es una Iglesia que en sus debilidades está presente en la pandemia el valor compartido es que tal vez la preocupación de ver cómo nos reacomodamos o cómo enfrentamos cómo enfrenta la Iglesia la pandemia en estos cómo se reacomoda en tiempos de pandemia ¿no? el afán de ver que la Iglesia está al lado de los que sufren y que la necesidad de un acompañamiento humano y espiritual es fundamental ¿no? que está por encima de todas las visiones ideológicas habíamos llegado hasta ahí nos faltó profundizar en el qué deberíamos saber la tercera pregunta quedó tal vez como como a partir de la discusión la idea de que hay que conocer cómo la Iglesia está enfrentando la pandemia ¿no? como Iglesia y yo creo que también o sea el Papa dice el Papa es progresista eso es falso el Papa ni es progresista ni es conservador el Papa ama mucho a las personas y luego dice algunos progresistas están desencantados con él bueno no sé el Papa no tiene un programa político de este tipo sería interesante yo creo conocer ahora como dice este tipo dice esto este tipo dice lo otro bueno conocer un poco más lo que ha estado diciendo el Papa sobre estos diferentes temas para poder aplicar explicar bien lo que dice no porque nos acordamos de algo sino porque lo hemos leído y tal tendríamos que leer cosas que ha dicho el Papa sobre estos temas y citarlas yo creo que en el punto 3 habría que decir eso pero en general no aceptar la premisa de que el Papa es progresista o que solo habla a ciertas personas y tal porque el Papa es de todos y nosotros como voces católicas tenemos que estar siempre explicando lo que dice el Papa siempre explicando a todo el mundo lo que dice el Papa porque esa es una de nuestras tareas más importantes que tenemos que hacer de forma que este artículo que es muy parcial porque dice solamente cosas que parecen negativas tenemos que complementarlo yo creo que una de las cosas en común que tenemos entre el periodista y nosotros es que el Papa y la Iglesia tienen que ser relevantes a nuestros problemas actuales y por eso tenemos que buscar puntos de conexión en la pandemia o lo que sea de lo que dice el Papa por ejemplo lo que dijo el 27 de marzo en su discurso en la plaza vacía de San Pedro buenísimo tenemos que leer eso y citarlo tenemos que leer también cosas que ha dicho en la entrevista que dio Austin Ivory sobre la pandemia que fue unas semanas más tarde de esos que habló Austin uno de los fundadores de Catholic Voices de Voces Católicas que también dio esta entrevista que salió aquí en Inglaterra etcétera esas cosas tenemos que conocerlas ¿vale? bueno entonces ya veis que es interesante este tipo de análisis hemos estudiado hemos visto un poco el método de Catholic Voices algunos de ustedes ya lo sabían de antes otros ha sido una cosa un poco nueva hemos estudiado algunos artículos yo creo que para darle continuidad a esto en cada país que tienen que hacer planes de cómo darle continuidad a este tipo de entrenamiento y tal pero una cosa que es muy sencilla de hacer que yo recomiendo a todos ustedes en diferentes países es leer el periódico la prensa o buscar artículos que estemos que nos reten que estén en desacuerdo de lo que nosotros pensamos en temas religiosos morales de la iglesia etcétera y que se estén bien escritos en sitios donde que la gente tenga mucha influencia con la gente y luego leer este artículo y pensar estas tres cosas ¿no? ¿cuál es el marco? ¿qué piensan el escritor el periodista el que la gente en general sobre mí sobre mí como la iglesia en este tema que está saliendo en este artículo luego ¿qué valor compartimos totalmente? como vemos en todos los temas compartimos valores muy fuertes hemos hecho seis temas muy espinosos abusos mujeres dinero gays trans y en todos los temas tenemos puntos comunes muy fuertes y luego desde ahí ¿qué más necesitamos saber para poder responder? y si nos interesa pues buscar esa información porque parte de ser miembro de este equipo es estar bien informados tenemos que saber de dónde y si no sabemos dónde buscarla pues ayudarnos unos a otros para buscar esa información y estar bien informados en cada tema para poder dar esos mensajes positivos que tengan caridad y claridad ¿vale? queremos dialogar con gente escuchar bien dar nuestro mensaje bien esas cosas que yo decía antes ¿vale? bueno buenísimo ha sido un placer estar con todos ustedes no voy a decir nada más porque yo quiero que no dejar cosas en el aire para que me inviten a Uruguay y a Bolivia y a Chile y a todos estos sitios porque tengo de verdad nostalgia ahora después de que me han encerrado aquí en mi habitación en Inglaterra para poder ir por ahí y vernos cara a cara ¿vale? gracias Jack muy bien pues nada muchas gracias muchas gracias Jack estuvo muy bueno muchas gracias buenísimo muchas gracias gracias está genial saludos desde Bolivia saludos desde Bolivia gracias gracias